Hoy, te quiero confesar, tu me levantas desde el suelo y le diste alegría a mi vida Tu, me llevas a un sitio a volar, tan alto que no me quiero ahogar Me siento en las tumbas y de junta me quiero alejar Es que tu, me llevas a un sitio a volar, tan alto que no me quiero ahogar Me siento en las nubes y de tu nunca me quiero alejar Es que tu, me llevas a un sitio a volar, tan alto que no me quiero ahogar Me siento en las nubes y de tu nunca me quiero alejar El cielo cae en la noche y yo pienso en tu fin Yo siento cuerpo de sirena, pienso en tu canta que el cielo me hace subir Es que tu, me llevas a un sitio a volar, tan alto que no me quiero ahogar Me siento en las nubes y de tu nunca me quiero alejar Y es que tu, me llevas a un sitio a volar, tan alto que no me quiero ahogar Me siento en las nubes y de tu nunca me quiero alejar Es que tu, me llevas a un sitio a volar, tan alto que no me quiero ahogar Me siento en las nubes y de tu nunca me quiero alejar Es que tu, me llevas a un sitio a volar, tan alto que no me quiero ahogar Me siento en las nubes y de tu nunca me quiero alejar El cielo cae en la noche y yo pienso en tu fin Yo siento cuerpo de sirena, pienso en tu canta que el cielo me hace subir Es que tu, me llevas a un sitio a volar, tan alto que no me quiero alejar Y es que tu, me llevas a un sitio a volar, tan alto que no me quiero ahogar Me siento en las nubes y de tu nunca me quiero alejar Y es que tu, me llevas a un sitio a volar, tan alto que no me quiero ahogar Me siento en las nubes y de tu nunca me quiero alejar Es que tu, me llevas a un sitio a volar, tan alto que no me quiero alejar Y es que tu, me llevas a un sitio a volar, tan alto que no me quiero alejar Y es que tu, me llevas a un sitio a volar, tan alto que no me quiero alejar